Es mucho el dolor que causa una prisión. Mucho más cuando vine de una familia. Ya es demasiado daño que he vivido y no estoy dispuesta a aguantar más. Exijo respeto. Quiero que mi hija desaparezca de nuestras vidas. Para mí es como si estuviera muerta. Bienvenidos a Cosas de la Vida. Hoy tenemos una historia de esas que no queremos que le suceda ya a nadie más. Pareciera sacada de una película y de esas de las que veíamos hace muchísimos años. Resulta que Lidia tiene tres hijas y viene pidiendo nuestra ayuda porque no logra comprender cómo su hija Yasmín pudo traicionar a su hermana. Yasmín era la menor, o es la menor de tres. Y la hermana, que es Clara, se casaba el mismo día con quien Yasmín decidió huir en la madrugada y terminó casándose con él. Vamos a saber el desarrollo de esta historia. Y además, después de esta historia, también se suscitó una tragedia en la cual resultó muerto el esposo de la señora Lidia y padre de estas tres jovencitas. Mi hija se casó con el prometido de su hermana. Ella, Lidia, está con nosotros. El licenciado Víctor Carrillo está también. El doctor Juan Carlos Acosta de la Torre también está con nosotros. Lidia, bienvenida a Cosas de la Vida. Sí, gracias. ¿Cuánto puede cambiar la historia de una familia? Algo que aparentemente estaba, digamos, en paz o normal. Digo, en paz es un decir, porque yo sé que usted no vivió en paz nunca, ¿no? Pero una cosa desencadona, otra, 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 y fue tragedia tras tragedia. Y ahora, ¿las tres hermanas se llevaban bien, señora? No, 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 Rosy. Ah, ya tenían diferencias. Sí, siempre peleaban, porque mi hija, Yasmin, ha sido bien rebelde siempre. Ella desde que estaba más chica, tenía 16, 17 años, a veces llegaba a la casa, a veces no llegaba. ¿Cómo? Era bien no viera. ¿Y dónde se quedaba? Que me encontraba, pues, que con los amigos. ¿16, 17 años? ¿Y a poco no le decía usted nada? Pues sí, sí le decía, pero es que mi esposo era muy agresivo. Y si yo quería regañarla... si su esposo era tan agresivo, yo sé que a usted le iba muy mal... Sí, me golpeaba muy feo. ¿Y usted nunca lo denunció? ¿Nunca hizo nada? No, porque me amenazaba con matarme. Cuando eran golpizas, pues sí eran golpizas muy fuertes. ¿Que la dejaban tres días en cama, señora? Sí, me pateaba, me aventaba y me pegaba con lo que fuera, Rosy, la verdad era muy fuerte. ¿Cuántos años estuvo viviendo así usted? 25 años. ¿Y sus hijas vieron todo esto además? Sí me defendían mucho. Mira, mi hija, la grande Norma... Eso y más todavía, porque la cosa se agravó. Está muy cruel. Yo sé que lo que la trae a este foro es esta situación que se suscitó con las hijas, de que Joel se comprometió con Clara pues prácticamente a la fuerza, porque su marido, o sí, los encontró... Su entonces esposo, que en paz descanse, que yo no creo que pueda descansar en paz después de todo lo que hizo, que hizo cosas muy feas, graves, los encontró teniendo relaciones, entonces los hizo que se casaran. Ajá, lo digo. Y obviamente no se sabía sobre la relación que existía desde hace muchos años entre Yasmín y Joel. Ajá. No nos decía porque ella... Nadie sabía nada. Exacto, nadie. Oiga, pero ¿cómo le hicieron? Porque es una ciudad muy... ¿Pueblo o ciudad? Es un pueblo. Pequeñísimo. Sí, es un pueblo. ¿Y cómo es que nadie se dio cuenta que Yasmín andaba con Joel desde que tiene 16, 17 años? Porque ella decía que era su amigo nada más, que se llevaba muy bien, pero no me gustaba ese amigo. Sí, son amigos con derechos. No me gustaba que tuviera ese amigo porque siempre que salía con él era cuando tomaba y llegaba tomada. ¿Yasmín? Sí, Yasmín, cuando salía con Joel. Y entre estos chismes de Pueblo Chico Infierno Grande, ¿nunca le llegó a usted así como que Yasmín se besó con Joel o la vimos por...? Sí, sí me decían. Y sí pasaban muchas ofensas a veces por Yasmín. Y yo le decía, Yasmín, es que tienes que cambiar, pero es bien respondida. Y me decía, no, no es cierto, que son próximos de la gente, que no sé qué, y se salía. O sea, ella nunca admitió que no tuviera nada que ver con Joel. Ajá, que era su amigo, ella decía que era su amigo. Hasta que Joel se involucra con Clara. Cuando ya anda de este novio con Clara y tardaron un año, y si le va a visitar a Clara, yo sí estaba contenta con esa relación. O sea, era una relación formal. Ajá, sí, porque sí, habló que era su novio, que quería verla como novia y si entraba como novio. Bueno, ajá. Y a la vez andaba con Yasmín también. Pero según era nada más su amiga, nada más eran amigos. Yo sí sabía que eran sus amigos. Pero fíjese qué complicado, qué delicado también, porque si Joel tenía intenciones amorosas con Yasmín desde hace muchísimos años, ¿cómo es que de pronto se acerca a la casa, pide un permiso para andar con Clara, que es la del medio, a sabiendas que su intención o su interés está en Yasmín? Yo por eso, yo lo veo muy mal. Con Joel estoy bien molesta también, porque dije, no es el caso de un hombre o de un caballero así que se lleve. ¿Y con Yasmín? Exacto, sí, porque ella es de por sí muy agresiva. No, y Yasmín sabía que su hermana pues tenía un noviazgo formal con Joel y o dices, ¿sabes qué? A mí también me interesa o oye, hablas con Joel y le dices, oye, ¿y nuestra relación qué? O la cortamos o vamos a terminar o la vamos a seguir o la vas a aclarar, ¿qué está pasando? El día que se iban a casar Clara y Joel no llega Joel. Pues donde está Joel había una fiesta el día anterior y pues a Clara se le ocurre ir a buscar a Joel a la casa de la mamá de Joel y abre la puerta Doña Rosa y resulta que toda golpeada le dice, oye, pues lo que pasa es que Joel se fue con Yasmín hoy en la mañana y de ahí se desencadena otra tragedia donde termina muerto el padre de estas tres jóvenes. Tres hermanas prácticamente de la misma edad, veinticinco, veintitrés, veintidós, un pueblo pequeño, un prometido para dos de ellas. ¿Qué pasó después? Pues la sangre sí llegó al río y feo, ¿no? Me la dejó plantada en la iglesia, Rocío. Jamás llegó él y ya pues mi hija estábamos esperando ese día del día de la boda y no llegaba, ya pasó una hora. Dice el padre, ¿qué pasó? Dice, pues no, no sé. Mi hija, este, Clara, dice, pues voy a ir a verlo, mamá. A lo mejor algo le pasó a Joel o algo y corrió a su casa. Oiga, pero la mamá tampoco llegó. No, tampoco. Desde ahí es que dices, oye, hay algo raro, no llega la mamá, no llega el hijo. Y ya cuando vamos a ver a su mamá, bueno, a su casa de este Joel, estaba su mamá, ya que nos dice, es que pues la verdad vino en la madrugada junto con tu hija, Yasmín, dice, y se fueron. Y la agarraron a golpes antes. Sí. Doña Rosa no quería, o sea, quería impedir que ellos se fueran para que Joel cumpliera con el compromiso y dijo, esto es una locura, ¿cómo se van a ir? Y la agarraron a golpes, la dejaron inconsciente y ellos se fueron. Exactamente. Y se casaron el otro día. No, se fueron ese día y se, o sea, su boda fue el 8. Y se fueron, ajá, iba a ser el 8, y se fueron y creo que se casaron hasta el 10. 8 de agosto, para ser preciso. Ellos se casaron el 10, es decir, se fueron el 8, el 9, pues obviamente yo creo que no había este, eh, ministerio abierto, ¿no? Perdón, registro civil, ministerio, ya no es el ministerio público, ¿no? O sea, ya no es el registro civil. registro civil. Y, este, pues el lunes, a temprana hora, ya, firmaron, se casaron y ahora regresaron al pueblo a vivir con Doña Rosa. Claro, y lo más preocupante que desde que llegaron, tienen tres semanas, mi hija los vio también cuando llegaron y mi hija sí estuvo, bueno, ya van dos veces que se intenta suicidar. La primera cuando se enteró que se fueron, ¿no? Se tomó pastillas, lo bueno que llegó mi hija normal. Claro, estaba enamorada. Sí, ella estaba muy ilusionada porque se veía feliz. una cosa es ilusionada y otra cosa es enamorada. Una cosa es la ilusión que significa casarse y formar una familia y otra cosa es enamorarte con, más bien, casarte con la persona de la que estás enamorado. Sí, sí, pero yo la veía feliz a mi hija y estaba contentísima, así todos estábamos preparando para la boda. ¿Y a Joel cómo lo veía? Pues yo veía que le llevaba flores, le llevaba rosas, yo igual pensé que sí la quería, pero yo jamás pensé que él fuera capaz de hacer. ¿Rosas con espinos? Con bastante espinos. No, rosas así nada más, flores y peluches y regalos, pero jamás pensé que estuviera jugando de esa manera. Bueno. Y lo que más me duele, Rocío, perdón que te interrumpa, lo que más me duele es ver sufrir a mi hija porque la segunda vez cuando llegaron, bueno, hace tres semanas que llegaron, los vio bajar del camión y empezaron a ofenderse y empezaron a pegarse. ¿Quién es? Clara a Yasmín porque sí le tienen muchísimo coraje. Se hicieron de palabras. Y se hicieron de palabras y se pegaron. Lo que más me duele a mí es ver sufrir a mi hija Clara por culpa de esa persona, de Joel. Es verdad que mientras todo esto estaba ocurriendo, es decir, Clara estaba siendo plantada en el altar, Yasmín estaba planeando, o más bien ya se estaba, ya se había ido con Joel. Ustedes estaban ahí, toda la familia, el pueblo, los invitados, quién sabe qué. El padre de sus hijas y su entonces esposo estaba atendido en una banca del jardín municipal dormido, borracho. Sí, borracho. Era un borracho empedernido y responsable. Y por él es que se iba a casar Clara y Joel. Sí, porque él los cachó cuando tenían relaciones y lo obligó a Joel a que cumpliera con su hija. Dijo que nadie se va a volar de él. ¿Y estaba intrudiendo en la banca del parque? Ni siquiera presenta la voz de su hija. En la mañana sí le dijo que le echó su bendición y que te vaya bien, hija. Yo sé que eso es lo mejor para ti. Pero se fue a la cantina a tomar su amor. Pero después se fue a tomar, sí. Porque era borracho ya. Pero a ver, esto tiene un trasfondo. Cuando dejan plantada a Clara, Clara regresa, el papá le reclama borracho que ni siquiera es capaz. Fíjate nada más la inconsciencia. Ni siquiera eres capaz de... De estar en juicio. ...de retener a un hombre. O sea, los hombres no se les retiene bajo ninguna circunstancia. Los hombres o las mujeres nos quedamos porque queremos y bueno, yo quiero esperar, yo quiero pensar que porque estamos enamorados y no por otro motivo, ¿verdad? Que es el más importante para mí. Pero, y Clara, acto seguido, le dice, ¿y tú qué me estás reclamando? Si tú abusaste de mí cuando tenía 11 años de edad. Y de ahí se envalentona Norma y dice, ¿y de mí también? Y después resultó que también abusó de Yasmín. Y de todas cuando eran niñas ahora. ¿Tampoco usted se dio cuenta de nada de esto? No me di cuenta porque yo supe hasta ese momento que se lo dijo Clara a su papá, es que tú no eres nadie para poderme decir nada cuando tú destrozaste mi vida. Tú abusaste de mí cuando yo estaba chica. Imagínate yo como madre cómo me siento. No, Lidia, es que a ver, si sus hijas crecieron viendo cómo usted se la pasaba tres días golpeada, amenazada de muerte, amenazadas ellas porque agarraba al señor contra todos. Y luego les decía a ella, si le dices algo a tu mamá, la voy a matar, ¿qué piensa una criatura? Sí la va a matar. Entonces no vamos a decir nada y él hacía de las suyas con sus hijas y yo creo que por eso bebía tanto, para que olvidarse de qué o tratar de evadir qué realidad. Suena fuerte el título del programa, ¿cierto? Nada comparado con lo que sucedió después, o sea, ya es fuerte que te dejen plantada frente al altar. Doña Lidia, ¿cuántos hermanos tiene usted? Nada más uno. Nada más Fabián. Nada más él. Y ahora está prófugo. Sí, y no sé nada de él porque, bueno, es que él cuando se peleó cuando oyó eso que mi hija había sido aposada por su papá. Desembainó el machete. Sí, y se fue a seguir a mi esposo porque él cuando oyó también que dijo eso, él corrió. También corre, Fabián se va encima de él, le alcanza a dar dos machetazos y obviamente el señor muere desangrado en el hospital. Fabián, lo primero que hizo fue agarró y puso pies en polvorosa y él está prófugo de la justicia porque sabe que tiene que rendirle cuentas, ¿cierto? Porque mató a una persona. Sí, porque falleció. Ahora, lejos de sentir pesar las hijas porque murió el papá, ¿ni se presentaron al velorio? No les interesó porque yo, bueno, cuando ya supieron porque estuvo en el hospital él dos días, ¿cuánto tiempo? Dos días y falleció, entonces yo fui con mis hijas y no estaba ni en la casa y me dijo que no querían saber nada de él por la agresión que había hecho con ellas y entonces estuvieron con la maestra, con la maestra Claudia. ¿Él siempre estuvo inconsciente? En los dos días, sí. O sea, ya no volvió a tener inconsciencia ni nada. Absolutamente nada. Y la maestra es Claudia. Claudia prácticamente protegió a Clara, una de las tres hermanas, le agarró cariño y simplemente Clara creo que trabajó con ella, la maestra sintió como parte de la familia, la arropó, pero también trae un secretillo por ahí que la vamos a convertir en un momentito más. Necesito que pase, por favor, Yasmín, Clara y Norma, que son las tres hermanas, las hijas de Doña Liria, por favor, producción. ¿Cómo estás, Clara? Donde te quiera sentar, muñeca. Yasmín, ¿cómo estás? Enojada, Rosy. Enojada. Norma, ¿dónde te quieres sentar? Donde se, ¿no te puedo? Es tu casa, donde ustedes quieran. Enojada con la vida, enojada contigo, enojada con la situación, enojada con Joel, enojada con tu mamá, ¿con quién estás enojada? Estoy enojada con mis hermanas y con mi mamá, porque ya estoy harta, Rocío, de que siempre me estén diciendo que yo fui la culpable de que su prometido, de mi hermana, no se haya casado con ella. No, a ver, ¿quién se supone? No es que estemos buscando culpables, realmente, pero ¿quién es responsable, entonces, de que Joel no haya llegado? Es que no, ella no te ha contado la realidad. A ver, a ver, no, ve y di las cosas como son. Ella se le insinuó a este de Joel, él no quería nada con ella. A ver, Rocío, llevaban una relación... dame chance, Norma. Tengo entendido que tanto tú como Joel sostenían una relación... de amigos. De amistad. ¿Amigobios, como dicen? Sí, porque yo no quería nada serio con él, porque, o sea, nada más me gustaba la parranda y eso con él. Por eso, con él y con varios. No, nada más con él. O sea, me iba con los demás al baile, pero no nada más con él. No, Yasmín. Yo tenía relaciones como son, Yasmín, no digas cosas que ni siquiera. ¿Y nadie sabía? No, nadie sabía. Ahora, te pregunto, Yasmín, una vez que pasó el tiempo y una vez que Joel se acercó a la casa de tus papás pidió permiso para andar con Clara. Es decir, él decidió formalizar esa relación con tu hermana y entraba a la casa como un novio formal. Exactamente. Mira, Rosy. ¿Y sospeñar relaciones con ella? Todo sucedió así, mira. Estuvo que... ¿Sí o no? Lo que te acabo de decir. No, fue una ocasión en que mi papá lo encontró a Joel con mi hermana. No, yo no sé. Pero lo que yo voy es... Exactamente. Ellos ya tenían una relación de un año. ¿Y formal? ¿Tú sabías de esta relación? Él fue a pedir... ¿Y entonces por qué tú decidiste de pronto irte con él? Exactamente. Es que mira, Dios mío. Oye, Yasmín, a ver, espera, Yasmín, me quise a mi prometido, yo me voy a quedar con él. Clara, por favor, te voy a decir algo, muñeca, y sí quiero que me voltees a ver. Yo creo que deberías de darle gracias a Dios por lo que te pasó. lejos de lamentarte y lejos de intentar hacer locuras como quitarte la vida porque estás muy chava, la verdad. Tienes 23 años, ¿no? Sí. Dale gracias a Dios porque tarde que temprano esto iba a suceder con ella o con quien fuera. O sea, Joel yo creo que actuó de una forma muy cobarde, por Dios. No tenía nada claro. Fíjate, ¿por qué tú cuando fue Joel a pedir, por ejemplo, oficialmente, permiso para cortejar a tu hermana como novio? ¿Por qué no dijiste, oye, no, espérame? Pues si tú y yo andamos desde hace cuánto tiempo. No, no, Rocío, no fue así. Él me decía que me amaba a mí. Yo no creo ni siquiera, a ver, Clara, ¿tú crees realmente que Joel entiende la palabra amor? Pero, Rocío, entiende, ¿tú qué sientes cuando te dejan ahí plantada en la iglesia? No, no, no. Nunca me va a pasar. Es cierto, yo me voy a ir a cazar una. No me va a suceder, no me sucedió y no se lo deseo a nadie. Oye, yo no, vaya, puedo entender tu dolor, la vergüenza, todo lo que esto conlleva, porque yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? Humillación, vergüenza, este, y ahora que voy a explicar, todo, todo junto. Pero, Clara, sigo pensando que fue lo mejor que te pudo haber pasado en la vida. A veces, ese tipo de circunstancias que son trágicas, ay, tienen tanto de bien. tienen tanto de bien, porque mira, Clara, tu hermana se fue con Joel. Sí, porque no la quería. A ver, espérame, aquí no estamos hablando de tu hermana, estamos hablando de ti. ¿Tú eres feliz? Pues sí, hasta ahorita sí soy feliz, Rocío, porque yo ya no aguantaba estar en mi casa. A ver, o sea que si hubiera pasado alguien y te hubiera dicho, oye, fíjate que tengo un boleto de avión a Acapulco, vámonos y te garantizo que te vas a salir de tu casa y vas a ser feliz, te vas. Pues la verdad sí, Rocío. O sea que lo mismo hubiera sido Joel, el boleto de avión, Panchito, Manuel, quien sea, tú te hubieras ido. Lo que estabas buscando era salirte de tu casa y no precisamente irte a vivir o casar o lo que fuera con el amor de tu vida. No. Una gran diferencia. Y es que esa gran diferencia creo yo que es sumamente importante, Juan Carlos, y siempre lo defenderé con uñas y dientes porque el matrimonio de por sí es complicado. Sostener una relación con otra persona hasta con la familia es complicado. Imagínense con alguien que no es ni de nuestra sangre y todavía si a eso le unamos el ingrediente desamor o interés o me quedo aquí porque así me tocó y ya no me puedo echar para atrás, pues qué regadota porque nos estamos negando realmente el verdadero derecho a poder ser felices el resto de nuestra vida. Yasmin no es feliz. Clara dice no ser feliz y obviamente está muy dolida. Hace apenas dos meses de esto, poquito más. Muy reciente. Y yo me pregunto cómo estará Joel. Mira, Rocío, mi padre yo tenía 12 años cuando él abusó de mí. Mi mamá no fue capaz de defendernos. Eso es cierto. Sí, yo sé que no tenía el valor de defendernos, pero cuándo sufrió ella y cuándo pasó por compas de ti porque te ibas, porque no llegabas. Norma, Norma. Es que las cosas son así, ella no ve lo que mi mamá sufría, los golpes, las ofensas. Ella es mi revertida con mi mamá. Que él llegaba borracho y nos gritaba porque ella no estaba. Yasmin le decía de chismes a mi papá para que mi papá nos pegara enorme a mí, mi mamá. Sí, pero igual Clara le decía Pero Yasmin le, tú le inventabas de chismes a mi papá para que nos pegara a mí siempre me he hecho menos yo. No es cierto, Yasmin, las cosas no son así. Yasmin, Yasmin. No es cierto. Yo creo que traes ahí una, bueno, traen, como una mezcla de sentimientos que se va para todos lados, menos para donde debe. Tú estás actuando como si tu familia fuera tu enemiga y estás como tratando de cobrarte cosas que ni tu mamá te hizo, ni Clara te hizo, ni Norma te hizo porque al final del día yo así las veo a las cuatro como víctimas de un depredador sexual, violencia, todo vivieron malo con ese hombre que debió haberlas protegido, ¿no? Porque era el padre de ustedes y era al final del día la esposa de su mamá. Pero tú te fuiste como por otro lado, como que te pusiste del lado de tu papá y arremetiste contra tus hermanas y contra tu mamá como si ella estuviera en la culpa de lo que te está sucediendo, te pregunto, tú en algún momento cuando tu papá te atacó en una de las tantas veces, tú te acercaste a tu mamá y le dijiste me está pasando esto. Yo no le dije porque mi papá me amenazó en que la iba a matar y como la golpeaba muy feo. Mi papá me empezó a violar desde los 11 años. A mí me llevaba a la milpa para que no escuchara. ¿Y por qué no dijiste nada, Clara? Porque mi papá nos amenazaba que si decíamos algo nos iba a matar a todas. ¿Y lo mismo a ti, Norma? Y también, Rocío. Un día igual nos fuimos, me llevó a la milpa, llegué a la casa donde estaba mi mamá, llegué llena de lodo, Rocío. Mi papá le dijo que yo estaba jugando con unas niñas. ¿Y sabe lo que hizo mi mamá, Rocío? Me pegó. Me pegó, imagínate. Me pegó y luego la violada de mi papá. Todo eso mi mamá, Rocío, todo lo que ella pasaba, todo lo que ella sufría, nadie lo veía, nadie sentía lo que ella estaba sintiendo. Yo no la justifico. ¿Y por qué lo sientes, Norma? Y no me dijeron a tiempo para hacer algo. Yo lo que siento es impotencia. ¿Por qué nunca dijiste nada de lo que te sucedía con tu papá? Pues porque ya no tiene, ya no vale la pena. Yo ahorita lo que me preocupa son mis hermanas, Rocío, lo que estamos pasando. Norma, a ver, Norma, primero, no eres tu papá ni eres la mamá de tus hermanas. No tomes esa... Pero soy la mayor, las tengo que cuidar. Nada más eres la mayor. Eres la mayor de tus hermanas. Hasta ahí déjalo. ¿Sabes qué me preocupa? Que tú te estás manteniendo en una postura de que soy demasiado fuerte y yo creo que las personas que demostramos que somos demasiado fuertes somos las más débiles de alguna forma. Es una coraza que nos construimos simplemente para protegernos de los demás. Pero es que mi mamá sufre, mi hermana sufre. Porque sí me incluyo. Ahora, sí, Norma, pero y te pregunto, ¿y lo que tú sufres, quién lo sabe? Pues es que yo estoy sufriendo porque ellas dos están sufriendo todos los pleitos que están pasando. Ahorita que Yasmín regresó, lo que ella está viviendo, la tristeza que está sintiendo. Ahora no solo es que haya atentado contra su vida, Rocío, ha hecho otras cosas. Y dos veces. Y Rocío, ¿sabes? ¿Permídeme? ¿Permídeme? ¿Tanto vale la pena? Ha atentado contra la vida de otras personas. Te voy a platicar. ¿Cómo? Sí. Ella, por coraje, por rencor, por lo que siente, fue a regar gasolina al negocio donde estaba trabajando el que era su prometido. ¿Joel? Sí, por Joel. ¿Y por qué? ¿Quieres ir a la prisión? Es lo que es lo que le digo y es lo que quiero que entiendan o es lo que quiero que me ayudes a que ellas entiendan que simplemente se está dañando más. Imagínate si alguien hubiera muerto ella donde estuviera. A ver, espérame. Clara, tienes 23 años. Lo que tienes que salir es salir de ese pueblo. De verdad, señora, con todo respeto, los pueblos son muy bonitos y lo que sea, pero ya la historia que ustedes han vivido ahí ya es suficiente. Gente, sal de ahí, conoce gente nueva, sigue estudiando. Mujer, búscate un empleo, ve y va, va y ven, va y ven, deja que la vida te vaya llevando, que vaya fluyendo y aprende a ver la vida con otros ojos. Por Dios, tú logras encender el negocio o logras hacerle algo a este fulano o a alguien más. Exacto. O contra tu propia vida. Imagínate, tú te mueres y ¿qué ganaste? Nada. Absolutamente nada. Luego, le prendes fuego al negocio o terminas con la vida de alguien. ¿Qué ganaste? Nada, porque vas a dar a prisión. La que se desgracia la vida eres tú. Ahora, Yasmín, por tu vida, esas cosas no se hacen. No. Pero es que mira, no es lo que valga, Yasmín. No quería a Clara. ¿Y tú crees que te quiere a ti? No sé. No, no te quiere a ti, hermana. A ver, que pase Joel y necesito que pase su mamá, Doña Rosa, por favor, que se sientan acá. que lo más fácil es que ella se aparezca de nuestras vidas, porque desde que vino, Yasmín. Pero es que también es mi mamá. si usted se quiere deshacer de una hija, se pueden correr, por favor. Y también me tiene que apoyar. hijo de él, ¿a quién se le ocurre yo? Doña Rosa, ¿no se le tocó? Golpiza. Golpiza porque me... De aparte de su hijo y de quien hoy es su nuera. No, yo vengo, Rocío, ¿sí o no la golpearon? Sí. ¿Quién? Mi hijo por culpa de la señora... A ver, señor, la señora le agarró las manos a su hijo y le hizo así para que... No, entre los dos se apoyaron para que me robaran. ¿Y usted denunció? Yo no denuncié porque en ese entonces ellos estaban para casarse y yo quise impedir la boda de que él se fuera con Yasmín. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? La golpearon, la agredieron. Usted tiene que denunciar los hechos ante las autoridades. Aunque sea su hijo... Me dejaron muy mal, Rocío, en verdad, me dejaron muy mal, me dejaron... Yo solo me defendí porque... Arrastramos a ver la denuncia. Es que tú no vas a decir... A ver, doña Rosa, doña Rosa, siéntese, por favor. Justo. Joel, yo voy a ser como bien breve contigo, yo... Por mucho que me lo trates de explicar, nos podríamos tomar un café de unas ocho horas y seguirías sin entender tus razones. Pero necesitamos ocho horas, Rocío. Simplemente es que todos cuentan la historia como es. ¿Y cómo es? A ver, dime cómo es. La historia como es, en resumen fue, tú sostienes relaciones con Yasmín desde que tiene ella 17 años, tú tienes 20 y pico, 24, ¿cierto? Sí. 25 años tienes. 25 años. Eso fue clandestinamente. Ustedes se ocultaron para tener esas relaciones. Y después entraste a la casa de los señores, de doña Lidia y del marido que en paz descanse. Y pidiste permiso. Y pediste permiso para cortejar a Clara, ¿sí o no? Nada más. Sí, acepto eso. Sí, sí, Rocío, pero todo fue... Y llevabas peluches y llevabas flores. Rocío, pero era la única manera que yo hacía que Yasmín me volviera bien. ¿Por qué no entienden eso? Porque no, porque estás equivocado. ¿Por qué no entiendes? Porque estás mal. ¿Por qué no entiendes? Yo te veía, Joder, yo te veía, Joder. Yo te veía, Joder, ¿cómo la ibas a esperar al trabajo? Y aunque estuvieras ya viendo, ahí estabas. Nadie se ilusiona sola. Nadie, absolutamente nadie. Menos cuando llevas detallitos, florecitas. Tu simple presencia ya es un gran detalle. Ahora, el simple hecho de tú acercarse. Entonces, ¿para quién era? Se los dabas a ella, pero eran para ella. Claro. ¡Ah, qué bonito salió, Joder! que buscaba a volver a verme. Es que, Joder, ni siquiera para eso era. Como dicen en mi tierra, jugaban al teléfono descompuesto, entonces. O sea, no es para ti, es para ella, pero te la voy a entregar a ti para que la otra vea que es lo que te estoy regalando. No, para darle celos. Mira, Joder, ¿qué? ¿De verdad? ¿No la engañaste? No la engañé. Entonces, ¿por qué todo eso? Joder, ¿sabes qué, Norma? Tiene razón. De cierta forma, Joel tiene razón. Él no engañó a nadie, se engañó a sí mismo, que yo no sé qué será peor. ¿Engañarse a sí mismo o engañar a alguien más, Juan Carlos? Yo creo que engañarse a uno mismo. Por ahí empiezan mal las cosas, obviamente. ¿Contarte mentiras? Así es. Obviamente, construirte una historia que no es. Digo, desde un principio, Joel pudo haber hecho bien las cosas y, sin embargo, no lo hizo así. Obviamente, a razón de esto, pues, obviamente salen lastimadas, muchas personas. Sin embargo, yo siempre cuando atiendo a una persona en terapia, te lo digo, Clara, Yasmín, Norma, incluso, siempre me gusta ser como muy objetivo, ¿no? O sea, en muchas ocasiones, metafóricamente, les digo, vamos a tratar de hacer el corazón a un lado, porque ahorita nos estorba un poquito para pensar, ser como, exacto, analíticos en lo que sucedió. Y a mí me gusta confrontar a las personas en relación a qué participación y responsabilidad tuvieron en lo que están sucediendo. Yo puedo entender que al tener este antecedente de un padre que abusaba de ustedes, emocionalmente estaban demasiado vulnerables. No quiero culpar a la señora Lidia, sin embargo, también me parece importante la participación de usted con esta omisión, con cosas que usted no hacía. Yo puedo entender que esté ocupada trabajando en qué hacer, pero qué pasa con la comunicación que tenemos con nuestros hijos, qué pasa el hecho de durar 25 años al lado de una persona con un alcoholismo, esto nos lo estamos permitiendo nosotros mismos. A veces estamos culpando a una persona por tener un vicio, decimos, está mal, siempre está borracho, siempre toma, nunca cumple con el gasto. Bueno, nosotros tenemos una responsabilidad de no poner cartas en el asunto, en demandar, en separarnos, en irnos, en buscar apoyo, en hacer alguna denuncia. Digo, creo que solo vamos a tener una vida aquí en este planeta y creo que la intención es vivirla en las mejores condiciones. Al presentarse una situación así, obviamente se disuelve este núcleo familiar, hay rencillas entre las hermanas y lo que te puedo decir, Clara, y lo digo con muchísimo respeto, ningún hombre vale la pena para que tú derrames lágrimas por esa persona. Algo que me ha quedado muy claro a mí en los procesos de terapia que he tomado y que doy es que es malo amar demasiado a cualquier persona, no es recomendable amar demasiado, ámate tú misma lo más que puedas, valórate, date tu lugar. Si esta persona, Joel, no valoró lo que tú eras, te engañó, jugó contigo, bueno, lo decía la señora Rocío, perfectamente bien dicho, gracias a Dios que esto ocurrió para que hoy no estés al lado de una persona que solo jugó contigo, que solo te dañó, que solo quiso de alguna manera estar con alguien más jugando con tus sentimientos. Muchas de estas cosas, Rocío, si me permites las vamos a tocar en una conferencia que voy a dar este 28 de noviembre que se llama Amate Mujer, Amate Mujer en el Teatro Venustiano Carranza, 28 de noviembre. ¿A qué hora? A las 6 y 8 de la noche. Bueno, o sea, pero urge, hay que tener las herramientas suficientes de verdad para enfrentar la vida, Clara. Hoy te estás lamentando y mujer, en verdad, de que Dios nunca se equivoca. Es una frase que yo amo profundamente porque siempre las cosas suceden por alguna razón. Víctor. Muy bien, Rocío. Es muy importante que en el momento en el que en una familia, en un núcleo familiar, existe la manifestación de un niño, de un menor que está siendo de alguna manera abusado, inmediatamente se deben de tomar cartas en el asunto. No podemos tachar de mentiroso, no podemos tachar de una fantasía lo que ese menor haya manifestado. Debemos de acudir ante el Ministerio Público para que el menor sea examinado, se practiquen los estudios psicológicos y se pueda llegar a concluir si es verdad, si es mentira y quién es el responsable. Bajo ninguna circunstancia debemos aceptar vivir en un núcleo familiar violento, en el que además si existen drogas, si existe alcohol, es un foco rojo de que esa violencia va a ir incrementándose e incrementándose hasta los niveles en el que vemos en este caso que fue la muerte violenta de uno de sus integrantes que bueno, también es el generador de violencia. Entonces, bajo ninguna circunstancia, aunado a esto, todas las personas al denunciar entran también en un proceso de tratamiento psicológico que es necesario porque si no ellas van a repetir esos patrones con sus propias familias y va a ser una cadena que nunca se va a romper si no se someten a un tratamiento psicológico. Deben de denunciar y en cuanto un menor haga una manifestación de este tipo, tomarlo en cuenta e investigar el asunto. Así es, y si no se atreven a decírselo a sus papás porque sus papás están amenazados o porque los amenazan con sus papás, ustedes mismos tienen sus propios derechos pequeñitos, así que a todos los menores de edad que puedan ser violentados de esta forma, existen los números y los vamos a poner inclusive en una pleca aquí en el programa para que ustedes tengan la información y los tengan ahí en el cajoncito, uno nunca sabe, se los damos como los seguros de gastos médicos o los seguros de vida o los seguros de autos para que nunca los utilicen, pero si se llega a ofrecer, ahí están los teléfonos de emergencia, como el 040, como la Cruz Roja, como el Locatel, como cualquier otro que nos tengamos que aprender. Cuentan con nosotros para guiarlas si es necesario, para apoyarlas si es necesario y si deciden ustedes salir de ahí temporal o definitivamente buscar una nueva vida, Clara, tomen en cuenta mis palabras, yo creo que vale la pena, no porque yo sea sabia ni sepa mucho ni mucho menos, sino porque tengo más años que tú y además de alguna forma veo las cosas desde otra perspectiva porque ni vivo en tu pueblo y de verdad que esa montaña que tú ves venir encima de ti y ese cúmulo de sentimientos, esa mezcla de cosas que te han sucedido, lejos de ser muy graves, van a ser súper benéficas para ti. Y bueno, llegó el momento de despedirnos, cuánta reflexión el día de hoy, sobre todo y volviendo a donde empezamos, ¿no? Toda relación tiene que ser basada en el amor, en la confianza, en la comunicación, en el compromiso de una vida juntos en pareja. Ya es complicada la propia relación, entonces cuando menos hagámosla más amable, ¿cierto? Si Dios usted lo permite, nos vemos mañana con más cosas de la vida, ¿le parece? Que Dios los bendiga y que vive el amor. Gracias. Y los invito a que se suscriban a nuestro canal y sigan viendo más capítulos de Cosas de la Vida.